Bueno, iniciando con la exposición, a mí me ha tocado exponer sobre propiedades mecánicas de los materiales. Bueno, vamos a pasar a continuación. El objetivo principal de este capítulo es la introducción de los conceptos básicos a las propiedades mecánicas de los materiales. Bueno, este tema es muy importante ya que nos permite diferenciar un material de otro, ya sea por su composición, estructura o comportamiento ante algún efecto físico o químico. Bueno, también para estudiar este tipo de las propiedades mecánicas de los materiales, las propiedades, tenemos tres tipos de ensayos. Tenemos el ensayo por tensión, el ensayo por flexión y el ensayo por dureza. A continuación vamos a explicar los tres tipos de ensayos con más detalle. Bueno, vamos a iniciar con el ensayo que es el ensayo por tensión. Por otro lado, el ensayo por tensión mide la resistencia de un material a una fuerza estática o gradualmente aplicada. Bueno, el instrumento usado para medir este tipo de ensayo se llama deformímetro, tal como muestra en la figura que observamos. Bueno, el deformímetro es un instrumento el cual consta de dos mordazas. Con dichas mordazas se le coge al material por ambas esquinas y se le aplica una fuerza en sentido opuesto, de tal manera que el material va a sufrir un estiramiento. Y así, y así en una gráfica vamos a graficar lo que es el esfuerzo versus deformación. Y nos va a dar una gráfica como vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, el diagrama de la fuerza de deformación tenemos en el siguiente. Como vemos, hay un cierto espacio en donde el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales. Entonces, va a haber un punto en que cuando se le aplica una fuerza máxima, el material ya no va a volver a su estado natural. Entonces se dice que ha llegado a su límite elástico. Cuando pasa ese límite elástico, se le dice que el material es plástico. Es decir, se deforma pero ya no regresa a su estado natural. Y si seguimos aplicando más fuerza a este material, este material va a llegar a un punto donde se va a romper. De tal manera que al momento que se rompe, este material va a tener un punto máximo. Se le llama el punto de fluencia. Bueno, tenemos para graficar el esfuerzo con la deformación, vamos primero a empezar a definir lo que es el esfuerzo. El esfuerzo se dice que es la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces tenemos tres tipos de esfuerzos. Tenemos el esfuerzo por tensión y el esfuerzo por comprensión. El esfuerzo por tensión es cuando las fuerzas aplicadas se van en sentido opuesto. Y el esfuerzo por comprensión es cuando las fuerzas se dirigen hacia un mismo punto. Y también tenemos el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es cuando se le aplica una fuerza paralela al plano. De tal manera que a la superficie, objeto, lo que sea, se le va a deformar y va a formar un cierto ángulo con la paralela al plano. Entonces, también al esfuerzo por comprensión y al esfuerzo por tensión se le dicen que son fuerzas normales. ¿Por qué? Ya que la fuerza que se aplica es perpendicular al área. Bueno, entonces vamos a empezar a fin de lo que es el esfuerzo ingenieril. El esfuerzo ingenieril se define como la fuerza aplicada sobre el área inicial. Y tenemos la deformación ingenieril. La deformación ingenieril es el cambio o la variación de la longitud que ha sufrido dicho material sobre la longitud inicial. Bueno, para entender mejor sobre el esfuerzo y la deformación, vamos a explicar el siguiente gráfico. Bueno, tenemos el límite de proporcionalidad y el límite de elasticidad. El límite de proporcionalidad es donde el esfuerzo y la deformación son directamente proporcionales. Entonces, a este tipo de... al coeficiente entre el esfuerzo y la deformación, cuando son directamente proporcionales, se le llama el módulo de U. Bueno, entonces, si tenemos en el deformímetro al material y aplicamos una fuerza, este material va a sufrir una deformación. De tal manera que va a llegar a un punto en donde el material, si le soltamos esa fuerza que estaba aplicada anteriormente, el material va a recuperar su forma original. Pero va a llegar a un punto en donde la fuerza máxima que se le va a aplicar, y al soltarle vamos a asegurar que el material ya no va a recuperar su forma original, sino se va a quedar ahí. Entonces, a esa fuerza máxima que se le aplica, se le llama el límite de proporcionalidad. Bueno, y si seguimos aplicando más y más fuerza para deformar el material, el material se va a seguir deformando hasta que va a llegar a un punto en donde el material se va a romper. Entonces, se dice que ha llegado al límite de elasticidad, o al límite de plasticidad. Entre el límite de proporcionalidad y el límite de elasticidad, se dice que el material es plástico. ¿Por qué plástico? Porque el material se sigue deformando, pero ya no regresa al estado natural. Bueno, y si seguimos aplicando más y más fuerza, el material va a llegar a un punto en donde se va a romper. Y eso es básicamente lo que nos muestra la gráfica de esfuerzo versus deformación. Bueno, las propiedades obtenidas para este tipo de ensayo son... Se puede obtener relacionada con la resistencia, la rigidez y la ductibilidad del material. Bueno, en primer lugar tenemos la resistencia a la fluencia. ¿Qué es la resistencia a la fluencia? La resistencia a la fluencia es el valor que está entre el límite elástico y el límite de proporcionalidad. Bueno, esta resistencia a la fluencia es característica básicamente del material, del acero al carbono. Bueno, tenemos también la resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión es el esfuerzo máximo sobre la curva esfuerzo versus deformación ingenieril. ¿Por qué digo esfuerzo versus deformación ingenieril? Bien, la curva de deformación versus esfuerzo versus deformación ingenieril es en donde el esfuerzo y la deformación permanecen o son directamente proporcionales. Bueno, la resistencia a la tensión es el esfuerzo en el cual se inicia el encuellamiento o extricción de los materiales dúctiles. Es decir, por decirlo, si tenemos en la mordaza, volviendo al ejemplo, si le aplicamos al material una fuerza, este material va a empezar a estirarse. Entonces, de tal manera que cuando llega al límite de proporcionalidad, va a llegar a un punto en donde el material va a sufrir un estiramiento y el área final ya no va a ser igual que el área inicial. Se dice que entonces el material ha sufrido un encuellamiento. Bueno, tenemos las propiedades elásticas. Aquí tenemos el módulo de Jung. El módulo de Jung es la medida de rigidez del material. Se define, como ya hemos dicho, sobre el esfuerzo de tensión sobre la deformación por tensión. Bueno, la razón de Poisson relaciona básicamente la longitud lateral y la longitud transversal. Y se denota como V, donde V es menos la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Esta razón es adimensional, es decir, que no tiene unidades. Bueno, módulo de resiliencia. ¿Qué es el módulo de resiliencia? El módulo de resiliencia básicamente se define como la resistencia a la fluencia por la deformación. En la fluencia, todo dividido entre dos. Tenacidad a la tensión. Otra de las características obtenidas al aplicar este tipo de ensayos es la tenacidad a la tensión. ¿Qué es la tenacidad a la tensión? La tenacidad a la tensión es la energía absorbida por un material antes de fracturarse. Es decir, cuando llega al límite plástico. ¿Qué es la ductibilidad? ¿Qué es la ductibilidad? La ductibilidad es una propiedad en virtud de la cual un cuerpo se deforma de manera proporcional a la carga aplicada y recupera su forma original una vez ha cesado la acción de la carga. Bueno, para medir este tipo de, o esta propiedad de la ductibilidad, tenemos dos, entre el porcentaje de la elongación y la reducción porcentual del área. El porcentaje de la elongación es la longitud final menos la longitud inicial, sobre el número sub cero multiplicado por cien, para que no diga un porcentaje. Y también tenemos la reducción porcentual del área, que se define como el cambio del área sobre el área inicial. Bueno, la temperatura es muy importante también en los materiales, ya que el cambio de temperatura va a afectar las propiedades de los materiales. Ya sea su resistencia a la fluencia, su resistencia a la tensión, el módulo de Yung, su ductibilidad, entre otras propiedades. Por ejemplo, algunos materiales al aumentar la temperatura van a aumentar su resistencia a la tensión, su módulo de Yung, pero en cambio van a reducir su ductibilidad, es decir, van a ser mucho más frágiles. O por decirlo así, si aumentamos la temperatura va a ser más fácil de darle la forma que queremos, ¿no? Pero si aumentamos la temperatura, ¿qué va a pasar con ese material? Ese material va a ser más dúctil, o sea, se va a romper con más facilidad. Bueno, como habíamos definido, el esfuerzo es la fuerza aplicada sobre el área inicial. Y la deformación la habíamos definido anteriormente como la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Pero en realidad esto en la vida real no sucede. Para tener una mayor exactitud de este esfuerzo y esta deformación, lo pasamos a definir de la siguiente manera. Bueno, el esfuerzo simplemente lo definimos como la fuerza aplicada por el área inicial, solo que la diferencia es que la fuerza va a ser instantánea, es decir, para cada instante. Y la deformación también va a ser para cada instante. Entonces, para definir mejor la deformación, lo definimos como una integral. Y vamos a integrar desde la longitud inicial hasta la longitud final de ese instante que estábamos analizando. Sobre el diferencial de L sobre la longitud. Y como sabemos, esta integral es el logaritmo natural de la longitud final entre la longitud inicial. Y aplicando anteriormente, como tenemos la relación de E, que es la variación de la longitud sobre la longitud inicial, aplicando los pasos anteriores, vamos a llegar a la conclusión de que esta deformación verdadera va a ser el logaritmo natural de 1 más la deformación ingeniería. Bueno, como habíamos dicho, tenemos tres tipos de ensayos. Vamos a pasar al ensayo de la interflexión. Esta prueba se utiliza con frecuencia para medir la resistencia de los materiales quebradizos. Bueno, para medir esto, se utilizan dos apoyos en el cual se pone el material. Y la fuerza que se aplica, se aplica en el centro del material. Bueno, para medir este tipo de ensayo, tenemos tres maneras de hacerlo. Tenemos el primero, lo que es la resistencia a la flexión, en tres puntos. Esto se define como tres veces F por L, dividido entre dos veces W por H cuadrado. Donde F es la fuerza que nosotros aplicamos, o se aplica al material, perpendicularmente a la superficie. L es la longitud entre los dos soportes donde está dicho material. Y W es el espesor y H minúscula es la longitud. Bueno, y tenemos el otro, que es el módulo de flexión, que se define como F por la longitud elevada al cubo, todo dividido entre Z por 4W sobre H cubo. Donde ya vimos que F es la fuerza aplicada, L es la longitud entre los dos apoyos, y Z es la flexión, W es el ancho, perdón, el espesor, y H es el ancho. Y tenemos el otro, por último, el esfuerzo de flexión en cuatro puntos. Este esfuerzo se define como tres veces la fuerza sobre L1 entre 4W por H cuadrado. La única diferencia de este es que L1 va a ser la cuarta parte de la longitud entre los apoyos. Esa sería la única diferencia entre el esfuerzo de cuatro puntos y el esfuerzo de tres puntos. Y por último tenemos el ensayo de dureza. El ensayo de dureza mide la resistencia a la penetración de la superficie de un material por un objeto duro. O también se podría decir la resistencia a ser rayado. Bueno, tenemos para medir este tipo de ensayo, tenemos la primera prueba que es la prueba de dureza de Brunner, el cual se utiliza mayormente para medir materiales blandos, los que son de baja dureza. El valor medido se define como dos veces la fuerza sobre pi por diámetro por D mayúscula menos la raíz cuadrada de D cuadrado menos D minúscula al cuadrado. Donde F es la fuerza que se aplica, D es el diámetro de la esferita en la cual aplicamos la fuerza, y D minúscula es el diámetro que la esfera pequeña deja en el material. Bueno, Brunner utilizó este, el valor medido de la dureza lo utiliza como el diámetro del casquete en la superficie del material. Es decir, Brunner aplica una fuerza a la esferita, de tal manera que la esfera va a dejar una huella en el material que se está analizando. Esa área superficial del casquete que se mide en el material se dice que es la dureza de Brunner. Bueno, también tenemos la dureza de Roqueville, el cual, este método se basa en la medición de la profundidad de penetración de una dureza mecánica, especialmente de materiales muy quebradizos o láminas finas. ¿Cómo define Brunner esta dureza que diga Roqueville? Él utiliza un diamante, un diamante de forma de pirámide de base cuadrada, el cual lo introduce en el material a medir, y él dice que la dureza es el área que la pirámide deja en el material. La única diferencia entre la dureza de Roqueville y la dureza de Brunner es la forma del material usado para medir la dureza del material. Y tenemos la dureza de Gnod, el cual es una prueba de microdureza y que se utiliza para determinar la dureza mecánica, especialmente de materiales muy quebradizos o láminas finas. Él lo define como la carga aplicada entre el área de la impresión, solo que la carga que se aplica aquí se divide en kilogramos fuerza y el área de impresión lo mide en milímetros cuadrados. Tenemos también la dureza de Pickers, el cual es un método muy difundido ya que permite medir la fuerza en prácticamente todos los materiales metálicos, independientemente del estado en que se encuentre y de su espesor. Él lo define como la fuerza instantánea aplicada por la superficie que deja en el material a analizar. Bueno, y por último tenemos la nanoidentación. ¿Qué es la nanoidentación? La nanoidentación también es una prueba de dureza que mide de manera continua la carga impuesta y el desplazamiento con una resolución de microN y su nanométrica. Bueno, la prueba que se utiliza para medir la dureza, mayormente es la de Briner. Bueno, entonces para resumir, ¿qué es la prueba de dureza? O el ensayo de dureza. El ensayo de dureza mide básicamente la resistencia al ser rayado un material por otro. Entonces, ¿cómo saber si un material es más duro que el otro? Simplemente rayar con ese material del otro. Y quien raya a quien, se dice que es más duro. Bueno, eso es todo mi compañero para poner una exposición. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los mecanismos de endurecimiento. Para comenzar, vamos a definir lo que es un mecanismo de endurecimiento. Un mecanismo de endurecimiento es un mecanismo en sí que, por la cual se puede incrementar la dureza de un material, pero manteniendo siempre una tenacidad y una ductibilidad. En general, los mecanismos de endurecimiento se usan porque a los ingenieros se les encarga el diseño de materiales que sean muy resistentes. Mientras se realiza el tratamiento, los materiales comienzan a perder parte de su ductibilidad. Pero bueno, entonces sigamos con la exposición. Bueno, para poder entender los mecanismos de endurecimiento, necesitamos saber cómo es que se mueven las dilocaciones en todo el material. Y también poder entender los procesos mecánicos de estos. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cuatro tipos de mecanismos. Uno de ellos es el mecanismo de endurecimiento por precipitación. El otro es el mecanismo de endurecimiento por reducción de grano. El siguiente es el mecanismo de endurecimiento por disolución sólida. Y finalmente hablaremos sobre el mecanismo de endurecimiento por deformación. Bien, comenzando con el mecanismo de endurecimiento por precipitación. También llamado envejecimiento térmico. Es un tratamiento térmico que sirve para endurecer, como cualquier mecanismo del que vamos a hablar. En otras palabras, aumenta la dureza y resistencia de las aleaciones. Se basa en la deposición de fases metastables de forma finamente difundida. De modo que forma una barrera eficaz contra los movimientos de las dislocaciones. La resistencia y la afluencia de las aleaciones así tratadas puede aumentar hasta 300 megapascales. El proceso emplea que la solubilidad de uno o más elementos de la aleación disminuye cuando disminuye la temperatura. Por lo tanto, no es aplicable a todas las aleaciones. Solo se cumple esto bajo ciertas condiciones. Bueno, entonces, ¿cómo es el funcionamiento de este mecanismo? Este mecanismo principalmente se basa en el cambio de la solubilidad del sólido con la temperatura. Para producir partículas muy finas, de una impureza de fase, que impiden el movimiento de dislocaciones o defectos a través de la estructura del cristal. Dado que las dislocaciones son a menudo los operadores que dominan en el proceso de la plasticidad, estos sirven para endurecer al material. Bueno, como todo mecanismo, este mecanismo por precipitación tiene ciertos pasos. Son tres pasos en sí. Vamos con el primer paso. El primer paso es el recocido por difusión. Bueno, en este paso principalmente se trata sobre calentar el material. Esto se refiere a que, por ejemplo, si la temperatura es muy baja, van a comenzar a formarse partículas gruesas, que son perjudiciales para las propiedades mecánicas del material. Pero, por otro lado, si la temperatura fuese muy grande, entonces se podemos llegar a fundir algunos de los elementos que conforman la aleación. El siguiente paso es la temple. Bueno, por enfriamiento, la difusión y por lo tanto la separación de las partículas gruesas se puede prevenir y la solución sólida puede permanecer en un estado metestable, sobresaturado y en una sola fase. Y por último tenemos el paso de envejecimiento. Bueno, las partículas hacen crecer mediante difusión a menor temperatura. Dependiendo de la aleación, esta temperatura puede variar. Por ejemplo, en algunos casos tenemos, por ejemplo, aleaciones de aluminio. El envejecimiento sucede a temperatura ambiente. Otro ejemplo, por ejemplo, de los aceros martensíticos. Que la temperatura de envejecimiento viene a ser entre los 450 y 500 grados centígrados. Y en algunas superaleaciones llega a ser a más de 700 grados centígrados. Podemos ver la gran diferencia que hay de temperatura de envejecimiento. Lo que confirma que la temperatura de envejecimiento en las aleaciones puede variar. Va a depender mucho de la aleación. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el endurecimiento por solución sólida. Este endurecimiento también lo vamos a ver más adelante durante la exposición. Pero vamos a hablar un poco sobre este mecanismo de endurecimiento. Bien, ¿en qué consiste este mecanismo? Este mecanismo consiste en solidificar al material con la inclusión de imperfecciones puntuales. Estas imperfecciones son por lo general otros materiales que sirven de aliantes. Para que al introducirse en el material, obstruyan el movimiento de las dislocaciones. El tamaño del material aleante con respecto a la matriz principal no tiene una regla definida. Que nos defina la relación que hay entre tamaños atómicos y la relación de la dureza del material. Bueno, los metales muy puros son casi siempre más blandos y menos resistentes que las aleaciones formadas con el mismo metal base. El aumento de la concentración de los átomos de impurezas producen un aumento de la resistencia de la atracción y de la dureza. Las aleaciones son más resistentes que los metales puros debido a que los átomos de impureza en la solución producen una deformación de la red en los átomos vecinos del material que se va a endurecer. Bueno, como resultado de las interacciones de los campos de deformación de la red, de las dislocaciones y de estos átomos de impurezas, el movimiento de las dislocaciones es más difícil. Estos átomos de soluto tienden a agregarse alrededor de las dislocaciones de tal manera que se reduzca la energía de deformación total. Para que esto ocurra, una impureza menor que la deformación de tracción anula parte de la deformación de compresión de la dislocación. La resistencia del deslizamiento es mayor cuando están presentes átomos de impureza debido a que la deformación total de la red debe aumentar si a partir de ellos se separa una dislocación. Además de las mismas interacciones de la red, existirán entre los átomos de impureza y dislocaciones que están en movimiento durante la deformación plástica. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos el mecanismo de endurecimiento por límite de grano. Bueno, vamos a ver cómo es que funciona este mecanismo. Bueno, el tamaño o el diámetro medio de los granos de un metal policristalino afecta a las propiedades mecánicas. En general, granos contiguos tienen diferentes orientaciones cristalográficas y desde luego un límite de grano común. Durante la deformación plástica, el deslizamiento debe ocurrir a través de estos límites de grano común. Al disminuir el tamaño de este grano, significa que las dislocaciones recorrerán menos distancia en una misma dirección. Al llegar a un borde de grano, la dislocación debe girar para cambiar su dirección y utilizar una cierta cantidad de energía para saltar el borde del grano. Ahora, si disminuimos el tamaño de grano, aumentamos el número de bordes, de bordes de grano, claro, lo que dificulta el movimiento de las dislocaciones. Bueno, el límite del grano actúa entonces como una barrera al movimiento de las dislocaciones por dos razones. La primera, puesto que los dos granos tienen orientaciones distintas, una dislocación que pasara de un grano al otro tendría que cambiar la dirección de su movimiento. Esto se hace más difícil si a medida que aumenta la diferencia en orientación. Dos, el desorden atómico dentro del límite del grano producirá una discontinuidad de los planos de deslizamiento de un grano al otro. Debe mencionarse que para límites de grano de ángulo grande, puede ocurrir que las dislocaciones no atravesen los límites de grano durante la deformación. Más bien lo que ocurre es que se forma una concentración de tensiones en un plano de deslizamiento en un grano, lo cual puede activar fuentes de nuevas dislocaciones en las regiones cercanas al límite de un grano contiguo. Y para finalizar este tema, expondré el mecanismo de deslizamiento por deformación. Bueno, este también es ya conocido como el deslizamiento en frío o por altitud. Es el endurecimiento de un material por una deformación plástica a nivel macroscópico, que tiene el efecto de incrementar la densidad de dislocaciones del material. A medida que el material se satura con nuevas dislocaciones, se crea una resistencia a la formación de nuevas dislocaciones y a su movimiento. Esta resistencia a la formación del movimiento de las dislocaciones se manifiesta a nivel macroscópico como una resistencia a la deformación plástica. Bueno, en sí que entonces, ¿qué es este mecanismo? Es un fenómeno por el cual un metal ductil se hace más duro y resistente a medida que es deformado plásticamente. Bueno, a este mecanismo, como ya lo hemos dicho, se le llama también, por el nombre de acritur o endurecimiento por trabajo en frío. Debido a que la temperatura a la cual ocurre es fría en relación a la temperatura de fusión en metal. La mayoría de los metales se endurecen por deformación a temperatura ambiente. Bueno, ahora, hablemos sobre el porcentaje de trabajo en frío. A veces es conveniente expresar el grado de deformación plástica como el porcentaje de trabajo en frío, más que como una deformación, el porcentaje de trabajo en frío se define de la siguiente manera. A sub cero menos A sub d sobre A sub d y todo multiplicado por cero. Donde A sub cero es el área de la sección que experimenta la deformación. Y A sub d es el área después de la deformación. Bueno, las características de este mecanismo de endurecimiento son las siguientes. Uno, la resistencia a la tensión, la resistencia a la afluencia y la dureza aumentan, mientras que la ductibilidad representada por el porcentaje de alargamiento disminuye. Dos, el incremento en energía interna, sobre todo en las fronteras de grado, hace al material más susceptible y la corrosión interanular, con lo cual se reduce la resistencia a la corrosión. Una forma de evitar el agrietamiento por el esfuerzo de corrosión es el tratamiento térmico, adecuado después del trabajo en frío y antes de ponerlo al material en servicio. Otra característica de este mecanismo son los efectos de la deformación en frío pueden ser disminuidos o eliminados en el tratamiento térmico. El material trabajado en frío puede mantenerse a estrechas tolerancias. Está libre de escamas superficiales, pero requiere de más potencia para deformarse. Por tanto, es más costoso producirlo. Y la otra característica es la distorsión de la estructura reticular, que impide el flujo de electrones y disminuye la conductividad eléctrica. Este efecto es leve en metales puros, pero apreciable en adiaciones. Bien, vamos a hablar ahora sobre el recocido que tiene que ver mucho con este mecanismo de endurecimiento. ¿Qué es el recocido? Es un tratamiento térmico para eliminar algunos o todos los efectos del trabajo en frío. Se puede usar el recocido a baja temperatura para eliminar los esfuerzos residuales que se producen durante el trabajo en frío, sin afectar las propiedades mecánicas de la parte terminal. También se puede usar para eliminar por completo el endurecimiento por deformación que se desarrolle durante el proceso. ¿Sus etapas? El recocido tiene etapas. Una de ellas es la recuperación, que es la, este, bueno, la microestructura original con trabajo en frío se compone de granos deformados que contienen una gran cantidad de dislocaciones enredadas. Cuando calentamos, este, inicialmente el metal, la energía térmica permite que las dislocaciones se muevan y formen las, este, y formen las fronteras de una estructura subgranar poligonizada. Sin embargo, la densidad de las dislocaciones no cambia. Este tratamiento a baja temperatura elimina los esfuerzos, este, residuales causados por el trabajo en frío sin causar un cambio en la densidad de las dislocaciones. A este fenómeno, a este proceso se le llama recuperación. Bueno, cuando un metal trabajado en frío se calienta más allá de cierta temperatura la recuperación rápidamente elimina los esfuerzos residuales y produce una estructura poligonizada de deslocaciones. Entonces se nuclean nuevos y pequeños granos en los límites de celda de la estructura poligonizada y se elimina la mayoría de deslocaciones. Como se reduce mucho la cantidad de deslocaciones, el metal recristalizado tiene baja resistencia pero baja adaptabilidad. La temperatura a la que aparece una microstructura de nuevos granos con muy baja densidad de deslocaciones se llama temperatura de recristalización. El proceso de nuevos granos por tratamiento térmico de un material trabajado en frío se llama recristalización. Y tenemos por último el crecimiento de granos. Es la última etapa del recocido. Bueno, a temperaturas de recocido todavía mayores la recuperación y recristalización se efectúan con rapidez y se produce una estructura gradual recristalizada fina. Si la temperatura es suficientemente alta, los granos comienzan a crecer y unos granos favorecidos consumen a los más pequeños. Este fenómeno es el que se llama crecimiento de granos. Bueno, a continuación, siguiendo con la exposición, va a hablar mi compañero sobre el siguiente tema. Ahora vamos a hablar sobre la solidificación. La solidificación es un proceso muy importante porque dependiendo del tipo de solidificación que usemos para un determinado material, vamos a poder obtener diferentes propiedades en este material. Propiedades que vamos a usar para beneficiar o para satisfacer nuestros fines. Por ejemplo, podemos necesitar un determinado material para fabricar o diseñar una máquina que soporte determinadas tensiones o determinadas resistencias o que trabaje, mejor dicho, a determinadas temperaturas. El primer paso para la solidificación, o lo primero que se da durante la solidificación, es la nucleación. La nucleación parte de la formación de embriones. Los embriones son pequeñas partículas sólidas bastante inestables que cuando alcanzan un tamaño crítico, éstas se convierten en núcleos. Los núcleos son partículas sólidas también ya, pero estables. Hay dos tipos de nucleación, la nucleación homogénea y heterogénea. La homogénea es aquella en la cual el líquido se ha subenfriado. El subenfriamiento de un líquido consiste en llevar este por muy debajo de su temperatura de solidificación. A partir de ello, la formación de los núcleos ya se da de manera natural. La nucleación heterogénea. En la nucleación heterogénea, los núcleos se empiezan a formar en los bordes del molde, en la superficie del molde, o en cualquier superficie ya sólida existente en el material. En la imagen, por ejemplo, podemos observar que los núcleos se han formado en la superficie del molde y se forman como pequeñas semiesferas. Una nucleación controlada va a permitir, por ejemplo, un endurecimiento por tamaño de grano. Esta aplicación que tiene se sustenta en el hecho de que al depositar partículas nucleantes en un líquido, vamos a permitir una nucleación. La nucleación va a hacer que los granos formados posteriormente sean mucho más refinados y por ende el material tenga propiedades de mejor resistencia. Otra aplicación que se le puede dar es que los vidrios. En los vidrios lo que se busca es que el material se enfríe de la manera más rápida posible, de tal manera que no dé tiempo para que se forme una estructura cristalina en su interior. La segunda etapa para la solidificación es absorber el calor, el calor que está presente en el líquido. A esta etapa se le llama como el crecimiento y hace referencia al crecimiento de los núcleos. Hay dos tipos de crecimiento. El crecimiento planar, que como podemos ver en la imagen, en la fase sólido-líquido, que es la región que divide la zona líquida con la zona sólida, se empiezan a formar pequeñas protuberancias. Estas protuberancias van a seguir creciendo siempre y cuando los bordes, la zona que rodea la protuberancia también se solidifiquen. Por ende, se van a empezar a formar láminas sobre láminas, por así decirlo, que van a permitir el crecimiento de los núcleos. El siguiente crecimiento es el crecimiento dendrítico. En este tipo de crecimiento se supone que se ha empleado un material que no ha sido inoculado o un material al que no se le ha aplicado partículas nucleantes. Es por esta razón que se debe de llevar a una temperatura de subenfriamiento. Cuando llevamos el material fundido a una temperatura de subenfriamiento, lo que va a suceder es que se van en la zona que divide la fase líquida y sólida y se van a empezar a formar dendritas. Estas dendritas, como podemos ver en la imagen, tienen una forma arbórea y se ramifican. En ocasiones pueden haber ramificaciones secundarias o incluso terciarias. Estas dendritas van a crecer en el sentido de la fase líquida hasta que ocupen todo el volumen de la fase líquida y el material se solidifique. La regla de Shvorinov nos habla sobre un tiempo de solidificación. Según esta regla, el tiempo en el que demora un volumen total de material fundido en solidificarse es igual a B por B sobre A, todo esto elevado a una constante N, donde la B mayúscula representa una constante propia del molde que vamos a emplear para la solidificación. La B minúscula representa el volumen total del material que vamos a fundir. Y A representa el área que entra en contacto entre el molde y el líquido que vamos a fundir. N es una constante que para algunos autores varía entre 1.5 y 2. Para la autora que eran, por ejemplo, N es 2 y podemos asumir que ese es el valor correcto. Las curvas de enfriamiento. Las curvas de enfriamiento son gráficas que resumen muy bien el comportamiento, toda la variación térmica que ha tenido una fundición, todo esto con respecto siempre al tiempo. En estas dos gráficas podemos observar la curva de enfriamiento por un material que ha sido inoculado. Perdón, que ha sido subenfriado. Esto nos podemos dar cuenta porque vemos que del punto A al punto B hay un descenso de temperatura del material fundido. B es la temperatura de solidificación. Y se ha llevado a una zona, a un punto de subenfriamiento en C. Esta temperatura de subenfriamiento después ha sido repuesta hasta el punto D. Cuando el material es inoculado, su enfriamiento no es necesario. Por lo tanto, la curva de enfriamiento para un material que sí ha sido inoculado sería simplemente una recta de A a B y posteriormente la temperatura es constante, como la zona de E, por ejemplo. La estructura de la pieza colada. Cuando hacemos el moldeo de un material determinado, usualmente solemos hacer piezas complejas o piezas que tienen formas no muy simples. Por ejemplo, podemos hacer el moldeo de un engranaje o de una polea. Cuando empleamos un molde que va a formar una estructura simple del material, a este material se le llama lingote. En la imagen podemos ver la sección transversal de un lingote y podemos observar que hay ciertas particularidades en su estructura. La siguiente imagen, esta imagen representa mejor la observación que podemos hacer de manera microcópica a la estructura transversal del lingote. Podemos observar que en la zona cercana al molde se ha empezado a formar lo que se le llama la zona de enfriamiento rápido. Esto porque esta es la región que primero se va a solidificar, puesto que está en contacto con el molde, el molde está en contacto con el ambiente y la transferencia de calor se va a dar primero en esa zona. La siguiente zona es la zona columnar. La zona columnar son las dendritas que han crecido en dirección hacia la zona de mayor temperatura. Podemos observar que todas crecen de manera perpendicular. Y la zona equiaxial que no siempre está presente, pero en este caso podemos observar que la zona equiaxial es la última zona en que se solidifica. En muchas ocasiones puede generar bastantes límites de grana como podemos observar en la imagen. Durante la solidificación se pueden presentar también pequeños problemas que pueden llevar a problemas mucho más graves cuando usamos estas piezas que hemos solidificado defectuosamente. Uno de los problemas, por ejemplo, es la contracción. Durante la contracción lo que sucede es que, como ya sabemos, el volumen de una determinada fase líquida al solidificarse va a disminuir. Entonces, durante la solidificación de este material puede suceder que en el material se formen cavidades o lo que se llaman rechupes. Los rechupes son pequeñas cavidades pero en la zona superficial del material. En la imagen, por ejemplo, observamos una pieza que ha sido solidificada y en ella se ha presentado un rechupe. Esta, obviamente, es algo que no se desea y se tiene que corregir. Las contracciones se pueden corregir usando mazarotas. Las mazarotas son pequeños bloques que van a permitir rellenar de alguna manera toda la parte que no se ha solidificado, la parte que carece de material. Otro problema que se puede presentar es la contracción interdendrítica. Consiste en pequeños poros que se presentan entre los brazos de las dendritas. Este problema se puede solucionar haciendo más corto el brazo de las dendritas. Como podemos observar en la primera imagen, es un poco complicado que el líquido entre las dendritas. Y como no se da mucho el ingreso de líquido en esa zona, al momento de solidificarse se empiezan a formar pequeños poros entre las dendritas. Entonces, si hacemos el brazo de las dendritas o la longitud de las dendritas más corta, va a haber una mayor cantidad de líquido que va a ingresar. Otro defecto que se puede presentar durante la solidificación son las supladuras o porosidad de gas. Esto sucede cuando en un determinado material que está en estado líquido, al llevar la solidificación, este deja de ser disolvente de algún gas. Por ejemplo, el aluminio en estado líquido es disolvente con el hidrógeno gaseoso. ¿Qué pasa cuando solidificamos el aluminio? Lo que va a suceder es que parte del hidrógeno gaseoso va a entrar en la estructura del aluminio sólido. Pero la fracción excedente, esta va a formar burbujas o va a formar grietas, cavidades en el sólido. La ley de Siebert nos dice que el porcentaje de gas que puede asimilar un determinado sólido fundido, un determinado líquido, va a ser igual a K por la raíz de P, donde K es una constante que varía dependiendo de la temperatura y dependiendo de la combinación que hagamos de molde líquido. P representa la presión parcial del gas. Una manera de solucionar el problema de las porosidades es que en el que existe la solidificación hagamos la introducción de algún otro material que entre en reacción con el hidrógeno, en este caso, con el hidrógeno excedente. Los procesos de fundición. Uno de los procesos de fundición es la colada continua. La colada continua consiste en el vertimiento constante de material líquido. Como podemos ver en la imagen, se diante el material y este de acá en un molde. Al molde se le rocea con agua. Al momento de hacer esto, el material disminuye drásticamente su temperatura y como podemos ver hay una diferencia de temperatura gráficamente. Podemos notar que la temperatura más alta es la que está ahí con colores amarillos, blancos. Y la temperatura azul es la temperatura cuando ya el material ha sido... Cuando la temperatura del material ha disminuido bastante. El proceso de la colada continua es... En la colada continua el vertimiento del material es constante. En ningún momento se detiene. Cosa que no sucede, por ejemplo, cuando hacemos el vaciado normal. Pero en el vaciado normal lo que se hace es vertir el material fundido y esperar a que se solidifique. En ese caso no es así. La colada continua tiene ciertas ventajas sobre lo ya mencionado. Y es que es más económico y se genera el material buscado con mayor rapidez. Entonces, al final del proceso podemos observar que se cortan las piezas en la longitud deseada y el material también ya queda ahí terminado. Otra es la solidificación direccional. En este caso lo que se hace es tener un material y solidificarlo de manera tal que por un extremo se caliente y por el otro se enfríe. Esto va a generar que los granos se formen de manera longitudinal al calentamiento del material. Por ejemplo, en la primera imagen podemos observar el material que está en estado normal y al momento de aplicarle la solidificación direccional se observa en la segunda imagen ya que las longitudes no se pueden observar los granos, lo que le llaman granos columnares. O sea, los granos se han formado de manera longitudinal a la pieza. Otro caso es cuando los materiales no presentan ningún límite de grano. Esto se le llama monocristal. Los monocristales tienen ciertas particularidades, tienen propiedades eléctricas. Por ejemplo, se usan bastante para la fabricación de componentes eléctricos porque conducen muy bien la electricidad. Este es un monocristal. Acá en la segunda imagen hay una comparación entre lo que es la estructura interna de un monocristal y de un policristal. Observamos que en el monocristal no existen límites de grano a diferencia del policristal donde el ordenamiento es por ciertas partes nada más. Y por último vamos a hablar sobre la unión de los materiales metálicos. En la soldadura fuerte, para unir dos piezas de metal lo que se hace es añadir una tercera porción de metal fundido y esta al momento de solidificar se va a generar la unión de los otros metales que estamos queriendo. Y la soldadura de fusión, en la soldadura de fusión lo que se va a hacer es no se va a agregar un material externo fundido, sino se va a fundir parte del material que queremos unir. Se puede agregar también en ocasiones un material adicional, al menos en la segunda imagen nos agrega un material adicional para completar muy bien toda la estructura del material que queremos conseguir. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Ahora continuando con la exposición, entraremos a un siguiente capítulo con el nombre de Soluciones Sólidas y Equilibrio de Fases. Como introducción podemos empezar diciendo que al introducir determinados elementos saliantes o impurezas durante el procesamiento de un determinado material, va a modificar las composiciones de dicho material y también va a modificar el proceso de solidificación del mismo. En este capítulo basaremos el estudio de este comportamiento a través de un concepto denominado diagramas de equilibrio de fases. Ahora, pasemos a lo que es fases y diagramas de fases. Sabemos que en nuestro medio existen elementos metálicos puros con determinadas funciones o aplicaciones que se le dan, como es el caso del cobre y el aluminio, que son altamente puros y que son utilizados en la producción de circuitos microelectrónicos. Sin embargo, se da con mucha frecuencia que estas aplicaciones suelen ser empleadas con aleaciones. En tanto, podemos definir aleaciones como todo material metálico que tiene propiedades metálicas y que está formado por varios elementos. Y que en su mayoría es el más eficiente para las aplicaciones debido a que, de una u otra forma, puede combinar las propiedades de los elementos que la conforman. Bueno, bien, existen dos clases de aleaciones, aleaciones monofásicas y aleaciones polifásicas. En este capítulo basaremos el estudio en el comportamiento de las aleaciones monofásicas, que son aquellas aleaciones que presentan una sola fase durante el proceso de solidificación, que se verá más adelante. Para ello necesitamos determinar con claridad qué es una fase. Bueno, podemos definir fase como toda porción que puede incluir a la totalidad de un sistema que además es físicamente homogéneo y que es separada por una superficie, de tal manera que sea mecánicamente separable de otra porción. Cabe resaltar las siguientes características acerca de la fase, que son las siguientes. Posee la misma estructura y ordenamiento atómico en todo el material. Tiene, en general, la misma composición y propiedades en su interior. Y además hay una interfase definida entre la fase y cualquiera de las otras fases circundantes. Ahora veremos lo que se denomina regla de las fases. Esta fue desarrollada por el estadounidense Gibbs. Esta ecuación describe la relación entre las cantidades de componentes y la cantidad de fases para un determinado sistema, con la condición de que determinadas, ya sea temperatura, presión, puedan cambiar o sean cambiantes. Esta ecuación presenta la siguiente forma, 2 más c igual a f más t, donde c es la cantidad de componentes presentes en el sistema, que por lo general suelen tomarse la cantidad de elementos o compuestos del mismo, o sea del sistema. F es la libertad, los grados de libertad que existen en el sistema, o llamada también cantidad de variables, ya sean, por decirlo, que puedan ser cambiantes, la temperatura, presión, composición, entre otros, de forma independiente. Y P es la cantidad de fases presentes a una determinada presión o a una determinada atmósfera, o es decir, a determinadas condiciones en las que se da el sistema. A continuación veamos un ejemplo sobre cómo aplicar la regla de las fases y la interpretación que se le puede dar. En este diagrama muestra un diagrama de fase unaria, unaria porque solamente lo compone un solo elemento, en este caso el magnesio, por lo tanto se puede a simple vista denotar que C valdría 1, porque es, como C dijimos que era la cantidad de componentes que presenta en el sistema, entonces C tendría que ser 1. Además, supongamos que a una determinada presión y temperatura, como se muestra en el diagrama, son tales que originan el punto A, que se muestra en el diagrama. Entonces, podemos basarnos en la teoría ya dada sobre la regla de las fases, que la cantidad de fases presentes en ese punto sería solamente una, que sería la de fase líquida, totalmente, ¿no? Entonces, ya teniendo en cuenta que C es 1 y P es 1 también, aplicando la ecuación de la regla de las fases, obtenemos que F es igual a 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Un significado que se le puede dar es que, para este, digamos, este punto, podemos cambiar la presión y temperatura, o ambas a la vez, independientemente, y al hacerlo esto, nos garantiza que vamos a mantener aún el estado de estudio total, ¿no? como se puede demostrar. Esa sería una de las aplicaciones o interpretaciones que se le puede dar a la regla de las fases. Ahora veamos solubilidad y soluciones sólidas. Bien, entendemos como solubilidad a la medida de la capacidad de disolverse de una determinada sustancia en un determinado medio, originando una sola fase. Podemos poner un ejemplo básico o sencillo, como la aleación o la solubilidad que existe entre el agua y la sal, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la solubilidad se presenta tanto en ilimitada y limitada. Solubilidad ilimitada es aquel proceso en el cual, sin importar la relación de cantidad entre las sustancias que lo componen, produce una fase cuando se mezcla. Podemos hacer hincapié en un ejemplo en el caso del cobre y el níquel. Sin importar la cantidad que tenga tanto, digamos, sea uno el solvente y otro el soluto, sin importar la cantidad que se le pueda suministrar, siempre van a ser solubles entre sí. Ahora, digamos, solubilidad limitada. Es aquel proceso en el cual los componentes, una vez alcanzado la solubilidad mutua o límite, ya no pueden ser solubles entre sí. De lo contrario, ya no formarían una sola base. Un ejemplo es entre el cobre y el zinc, ¿no? Que puede ser un ejemplo sobre este tipo de solubilidad. Ahora, soluciones sólidas. ¿Qué es solución sólida? Solución sólida es todo material sólido en el cual los átomos o los guiones de los elementos que la forman están dispersas uniformemente. Esta solución sólida se obtiene al enfriar dichas soluciones en estado líquido, ya sea, vamos a obtener soluciones sólidas. Condiciones para la solubilidad ilimitada. Bien, tenemos que tener en cuenta ciertas reglas denotadas por Jung-Rothée que nos muestran que las condiciones para que una solubilidad o una aleación sea soluble y limitada, la cual es un factor tamaño, que los elementos que van a ser aliados tienen que tener un tamaño semejante. O es decir, que sus radios atómicos no difieran más del 15%. Una estructura cristalina, que ambos los elementos que se van a liar tienen que tener la misma estructura cristalina, de lo contrario puede llegar a un punto en donde las fases pueden intercambiarse y pueden presentar una estructura cristalina diferente. La valencia, la valencia en los guiones deben ser iguales para, si no, no completaría las condiciones para la solubilidad ilimitada. Y la electronegatividad, que tiene que ser semejante o casi igual, ¿no?, para los elementos que van a ser aliados. Ahora, endurecimiento por solución sólida. Este endurecimiento por la formación de la solución sólida lo causa mayor resistencia en la mente de dislocación. Este endurecimiento es similar a los ya tratados en el capítulo anterior, sino que se da por la formación de solución sólida, que impide el libre desplazamiento de las dislocaciones, por ende ofrece una mayor resistencia. Grado de reforzamiento por solución sólida. Depende de dos factores. La primera es, la gran diferencia de radios atónicos entre solvente y soluto generan un mayor reforzamiento. Y la cantidad de elementos de aleación. Es decir, cuanto mayor se agregue un elemento o una aleación, también aumenta o es mayor el reforzamiento. Efecto de reforzamiento por solución sólida. Básicamente, el efecto de reforzamiento por solución sólida para materiales metálicos son las que sí, son las siguientes. La resistencia a la cedencia o resistencia a la tensión y dureza a la aleación son mayores que la de los metales puros. Es decir, en una aleación, convendría una aleación que un metal puro. Otra, casi siempre la ductilidad de la aleación es menor que la del metal puro. También, la aleación es menos conductora eléctrica que la del metal puro. O sea, ya es una desventaja. Y por último, mejora la resistencia de la termofluencia o pérdida de resistencia a temperaturas elevadas. Ahora entraremos en lo que es diagrama de fases isomórficas. Estos diagramas es aquel diagrama que muestra fases y su composición en cualquier temperatura y composición de la aleación. Es decir, muestra temperaturas y composición de una aleación variantes. Entonces, cuando en un material están presentes solo dos elementos o dos compuestos, se puede trazar un diagrama de fases binarios como se muestra a continuación. Acá se puede ver el diagrama de fases binarios de la aleación cobre-níquel. En especial, en particular, a la aleación cobre con 40% de níquel. Bien, definamos ahora cada parte que se observa en el diagrama. Primero entendamos que la temperatura de líquidos o de líquido es aquella de la cual, arriba de la cual, todo el material está en fase líquida. Y que temperatura sólidos o de sólido es aquella por debajo de la cual, todo el material se encuentra en fase sólida. Como observamos en la gráfica, en el diagrama, podemos observar que para la aleación cobre-níquel, la temperatura de líquido vendría a ser la curva superior, mientras que para la temperatura sólida vendría a ser la curva inferior. En particular, para esta aleación cobre-níquel al 40%, la temperatura líquida vendría a ser de 1280 grados, como se muestra en el diagrama, mientras que para la temperatura de sólido para esta aleación es de 1240 grados. Observemos que en la región denotada por las dos curvas, o la región entre estas dos curvas, se presenta tanto sólido como líquido. Es aquí donde aparece la formación de las soluciones sólidas. Ahora, relación entre las propiedades y el diagrama de fases. Más que todo esto de acá es simplemente interpretar, o ya basándonos en las propiedades que tiene cada elemento de una aleación, basándose en un diagrama de fases, y llevarlas estos a relacionarlas con las propiedades, como se puede mostrar en la imagen. Vemos que para el diagrama de cobre o la aleación cobre con níquel, vemos las siguientes propiedades, que conforme se va aumentando níquel, es decir, el porcentaje de níquel va aumentando en la aleación cobre níquel, el efecto de excedencia y resistencia a la tensión aumenta. En este último, hay un punto en el cual al aumentarlo, éste comienza a disminuir. Y así, otras propiedades que se le pueden dar aleaciones, como el diagrama de fases. Además, ahora veremos solidificación de aleaciones de solución sólida. Bien, aquí es donde empieza la aparición de la solución sólida, que se definió ya anteriormente. Observando el diagrama de fases binarias del cobre níquel, al 40% de níquel, en particular en este caso, se puede denotar que en la parte, como ya lo mencioné, en la parte acotada por estas dos curvas, se muestra tanto fase sólida como líquida, que es aquí donde aparece la solución sólida. En este caso, podemos apreciar que conforme va bajando la temperatura, y va apareciendo la solución sólida. Por ejemplo, para el primer punto, vemos que todo el material se encuentra en fase líquida, pero conforme va disminuyendo, para este caso particular, de la aleación de cobre con 40% de níquel, ya van apareciendo pequeñas soluciones sólidas, y así hasta sobrepasar la temperatura sólida, o alcanzar la temperatura sólida de esta aleación, como ya se explicó. Finalmente, mencionaremos puntualmente la definición de segregación, junto con su clasificación. ¿Qué es segregación? Segregación es la composición uniforme que se produce en la solidificación fuera de equilibrio. Es decir, aquella ya, como hemos visto en los diagramas de fase, solamente es aplicada para cuando el sistema está en equilibrio, pero esta segregación ocurre ya fuera del equilibrio, o sea, se da cuando ya está fuera del equilibrio, y esto se puede dar, posiblemente, una de las causas que pueda causar esta segregación, sea por la falta o la escasez de tiempo que se le da para que se solidifique la adición. Bien, ahora la microsegregación. Bueno, la microsegregación se forma en distancias cortas, con frecuencia entre brazos dendríticos pequeños. Este término dendrítico ya fue mencionado en el capítulo anterior, y además, que puede causar fragilidad en caliente, que es, digamos, como un daño que se produce a una aleación. Y por último, macrosegregación. Ocurre a distancias grandes entre la superficie y el centro de la pieza fundida. Bien, ahora, continuando con la exposición, ahora veremos el endurecimiento por dispoción. En las aleaciones endurecidas por dispoción simple, se introducen partículas diminutas de una fase muy suerte y dura en una segunda fase que es más débil, pero más dúctil. La fase suave, por lo general, es continua y está presente en mayores cantidades. A esta se la llama matriz, y a la fase endurecedora se la puede llamar fase desplaza o precipitada, dependiendo de la forma en la que se obtiene la aleación. En algunos casos, esta fase o mezcla de fases puede tener una apariencia muy característica, a la cual se la puede llamar microconstituyente. Ahora, para que haya endurecimiento por dispoción, la fase desplaza o precipitada debe ser lo suficientemente pequeña como para poder proporcionar obstáculos eficaces al movimiento de las dilocaciones y favorecer al mecanismo de endurecimiento. En la mayoría de las aleaciones metálicas, el endurecimiento por dispoción se produce mediante transformaciones de fase. Ahora, veremos algunas consideraciones para tener un endurecimiento efectivo por dispoción. Ahora veremos el diandrama de fase euténtica. Usaremos el sistema plomo extraño como una forma conveniente para explicar los diandramas de fase eutécticas. Examinaremos cuáles son las clases de aleaciones en este sistema. Aleaciones de solución sólida, aleaciones que abrazan el límite de solida, aleaciones eutécticas y aleaciones hipoeutécticas e hiperieutécticas. Aleaciones de solución sólida, son aleaciones que contienen de 0 a 2% de estaño y se comportan igual que las aleaciones de cobre y níquel, es decir, se forma una solución sólida de una fase alta durante su solidificación. Estas aleaciones se endurecen mediante endurecimiento por solución sólida, a través del endurecimiento por deformación y controlando el proceso de solidificación para afinar la estructura del grano. Aleaciones que abrazan el límite de solubilidad, son aleaciones que contienen entre 2 y 19% de estaño. Estas también se solidifican y producen una solución sólida alta. Sin embargo, al continuar enfriándose, estas forman una nueva reacción que permite que una segunda fase sólida beta precipite de la fase alfa original. Las propiedades de esta clase de aleaciones se controlan con varias técnicas, que incluyen endurecimiento de la poción de alfa de la estructura de la solución sólida, controlando su microestructura producida durante la solidificación y controlando la cantidad de características de la fase beta. Aleaciones eutéctricas. Son aleaciones que contienen 60 y 1.9% de estaño. No tienen intervalos de solidificación, y su solidificación sucede a una temperatura que en el sistema plomo-estaño es de 183 grados en tiendalos. Y estas aleaciones, cuando se enfrían, comienzan una reacción eutéctica, formándose dos reacciones sólidas, alfa y beta. Ambas se dan en ambos extremos de la línea eutéctica. Aleaciones hipo-eutéctricas e hiper-eutéctricas. Una reacción hipo-eutéctica es aquella cuya composición está entre el lado izquierdo de la línea de enlace en la que se define la reacción y la composición eutéctica. Cuando se enfrían estas aleaciones, que contienen entre 19 y 61, 1.9% de estaño, este líquido comienza a solidificarse, produciéndose el sólido alfa. Esta secuencia de solidificación sucede para las composiciones en las cuales la línea vertical correspondiente a la composición origina incluso a el líquidos y el eutéctrico. Bien, ahora, la composición de una versión entre el extremo derecho de la línea de glase se llama aleación hipo-eutéctica. Esta aleación contiene entre 61.9% y 97.5% de estaño. Y el orden o la secuencia de solidificación para esta elección es parecido a la de la relación hipo-eutéctica. Bien, ahora veremos la resistencia de las elecciones eutéctricas. Bueno, cada fase de una relación eutéctica está hasta cierto grado endurecida por una solución suela. Algunas aleaciones eutéctricas pueden por atravesarse por trabajo frío o controlando el tamaño del grano agregando algunos inoculantes o afinadores del grano. O también se puede influir sobre las propiedades controlando la cantidad y la metraestructura del sólido eutéctrico. Bien, por el tamaño de las colonias en el eutéctrico. Las colonias eutéctricas podrán nutrir la ingresa en cada una en forma independiente. Dentro de cada colonia la orientación de las lámelas o laminillas del mixoconstituyente eutéctrico es idéntica. Esa orientación cambia al cruzar un límite de colonia. Las colonias de eutéctrico se pueden refinar por la inoculación y la mejora de la resistencia de la aleación eutéctica. Centro de ósea. Bien, distancia interlamelada. Es la distancia que hay desde el centro de la lámela alfa hasta el centro de la siguiente lámela alfa. Si la distancia interlamelada es pequeña eso significa que la zoograficia entre las fases alfa y beta es grande. Por consiguiente una distancia interlamelada pequeña aumenta la resistencia eutéctica. Esta distancia se determina por la rapidez del crecimiento sólido eutéctrico con la siguiente fórmula landes igual a c por k a la menos y medio donde cae la velocidad de crecimiento en centímetros por segundo y c es una constante. Cantidad de eutéctrico. Las propiedades también se pueden controlar mediante cantidad de evaluativas del microconstituyente primario y el eutéctrico. Cuando el contenido de estaño aumenta de 19 a 61.9% con cantidad de deficientes del microconstituyente más resistente aumenta también la resistencia de aleación. del mismo modo cuando aumenta el pleno al llegar al estaño de 2.5% a 36.1% también aumenta la cantidad de eutéctrico resistente y la resistencia a la vez también aumenta. Y cuando ambas fases tienen más o menos la misma resistencia entonces la elevación eutéctrica tendrá la máxima resistencia. Bien. Por microestructura del eutéctrico. Se altera por la modificación en las aceleraciones de aluminio-silicio. Esta modificación hace que la fase de silicio crezca en forma de bastones o varillas delgadas mejorando la resistencia a la tensión y el porcentaje del alargamiento. Las aleaciones que se imprimen rápidamente como vaciadas a presión se modifican en forma natural durante su solificación. Bien. Ahora veremos los eutécticos y el procesamiento de los materiales. Los procesos de manufactura aprovechan las bajas temperaturas de fusión asociadas con la variación eutéctica. Las aleaciones promi y estaño son la base de una serie de aleaciones utilizadas para producir materiales de apote para la soldadura. Por ejemplo, si se desea unir tubería de cobre se debe unir segmentos individuales introduciendo la aleación eutéctica promi y estaño en la unión. Muchas aleaciones de fundición también se basan en aleaciones eutécticas como por ejemplo el llavo fundido y la mayor parte de aleaciones de aluminio. el eutéctico ayuda en la manufactura del litio cerámico y también se puede utilizar la variación eutéctica para acelerar a la unión o difusión o para incrementar la velocidad de sintetización de polvos compactos tanto para resistencias metálicas como para cerámicos. sin embargo en ciertos casos el eutéctico no es deseable dado que es lo último que se solidifica rodea las fases primarias los eutécticos que son frágiles debilitan la aleación que sea incluso si la estructura solo está presente en un pequeño porcentaje del microconstituyente eutécto. Bien ahora veremos los diatramas de fases cronarios muchos sistemas de aleaciones se basan en tres o incluso más elementos cuando hay tres elementos tenemos una aleación cronaria para describir en la estructura con la temperatura se debe trazar un diatrama de fases tridimensional es difícil utilizar un diatrama cronario tridimensional sin embargo se puede presentar información del diatrama en dos dimensiones mediante cualquiera de los dos metros existentes como tenemos la gráfica de líquidos esta representación ayuda a la predicción de la temperatura de la solificación del material esta gráfica también muestra la identidad de la fase primaria que se forma durante la solificación y también tenemos la gráfica isotélica esta gráfica muestra las fases presentes en el material a una temperatura en particular resulta útil para predecir las fases sus cantidades y sus composiciones a dicha temperatura bueno muchas gracias esto fue todo por el resto y y y y